Música Mi hermano todavía sigue en un cuadro delicado, no ha salido del peligro, sigue todavía en cuidados intensivos, intubados y con transfusiones aquí. ¿Qué pedirle a las oscuridades en el caso? Que por favor, justicia, porque mi hermano se está debatiendo entre la vida y la muerte. Entonces eso no es porque era así, él no andaba en la calle haciendo nada mal, simplemente estaba trabajando. ¿No ha logrado hablar con él, conectar, nada? No, no ha podido hablar. ¿Qué dicen los heridos ahora? Está en un cuadro que están esperando su evolución, hasta ahora por lo que hemos observado. ¿Qué ha llamado a hacerle a la población, a la población, a la población, a la sangre o algo? La sangre nos ha llamado a mucha gente, le hemos dado la gracia por eso, porque han estado encima de nosotros. Hasta ahora tenemos sangre, si nos piden más, pues les daremos a cuidarnos su colaboración. Música Música